como es el tema de instalar luces navideñas en las casas mira es un negocio muy popular que da por lo menos en texas es bastante popular porque las casas son bastante grandes como te suelen ver y la gente te pide instalar luces navidad mira este un vídeo que le voy a hacer para lo que le interesa ver cómo es si necesita ser electricista si necesita tener una licencia que es lo que tú necesitas para poder hacer este negocio y cuánto más o menos puedes ganar un promedio lo que puedes cobrar por pie por pie por por línea y cómo es porque no siempre es que el cliente hay maneras de hacerlo una puede ser que el cliente te da la lucecita navidad y te va a cobrar la mano de obra y otra puede ser muy típica también que tú pones la lucecita navidad aceptó la instalación cobras y luego que pasa navidad viene y la retira así que en este vídeo le voy a aplicar con los detalles cómo funciona cuánto puede ganar será rentable salgamos de la pobreza instalando luces de navidad todo eso mucho más en este vídeo así que empezamos claro existen dos maneras de trabajarlo no el cliente te puede dar las luces navideñas o tú las puedes poner y luego la retira ya te voy a explicar un poquito más pero como lo puedes ver aunque el cliente de las luces navideñas siempre tienes que creer movidos para reemplazar conectores los sujetadores para conectar poner la línea de luces en la corredera de agua son realmente no es como que no diría yo solamente si el cliente te pone las luces no tienes que creer nada sea en verdad tienes que creer respuestos así que si tiene que por un par de dólares y lo tienes que tomar en cuenta en la mano de obra a la hora de cobrar entonces una de la manera de cobrar lo existe en varias maneras una es que tú agarras y el cliente te da las lucecitas tú viene y se las pones y luego cuando pasa navidad tú viene y se las quita la obra que también es muy popular es que tú pones la lucecita navidad viene y se la instalas le cobras por las luces ponérsela tenerlas y luego tú vienes después de pasar navidad y les quitan las luces y las luces son tuyas o sea necesiten cada quien cada maestro con su librito si ellos te ponen las luces de todas maneras tienen que crear ciertos empates cortadas conexiones y demás así que tienes que incluir eso no solamente en la mano de obra sino un par de dólares extra extra pero si el cliente agarra y dice tú pones todo entonces le vas a cobrar la mano de obra más la lucecita y luego también cobrarle el que se la vas a venir a retirar así que aquí tengo una idea existen varias maneras de trabajarlos cada quien con su librito lo maneja de una manera distinta es que es que es que es que no es que es que no es que es que no es que no es que no es que no bienvenido una vez más a mi canal un latino por el mundo si no me conoce mucho mucho soy alex me puedes seguir en internet y siempre información actualizada más este vídeo que estás viendo muchas historias explicaciones lo hice en un en vivo en las historias y demás así que sígueme en el instagram te enteras actualizado porque claro me toma tiempo editar los vídeos y subirlos al canal y ya te paso información más rápido y también conversamos por los envíos así que sígueme en el instagram suscríbete al canal déjame un like y empezamos este vídeo que va a estar bien interesante hay que ir a la nasa para poder instalar luces de navidad se necesita un permiso hay que conectando a veces tienes que cortar y hacer el empate de electricidad y vas colocando cada una de esas en la corredera de agua y se rompió el foco en la escena no no se rompió todavía está vivo amortiguó en el moche quedó buena la escena entonces para que no tenga pérdida en el negocio vas poniendo una por una con ese soporte blanco cuando tiene corredera de agua cuando no tiene corredera de agua tienes que invertir ahí y lo fija en el roof en el techo y también se puede colocar y le vas poniendo toda la línea o croma que se cayó los sujetadores quedaron buenos para hacer esta escena estos son los sujetadores que se utilizan van cayendo del cielo no se crean hay que comprarlos entonces tú lo pones al bombillo y lo vas colocando en cada una de las correderas de agua si no tiene la corredera de agua tienes que fijarlo a roof en lo personal a mí me parece que es más fácil colocarlo si tiene la casa corredera de agua así que piénselo cuando le va a cobrar su cliente o si le interesa hacer este tipo de trabajo aquí ahora un plus de este vídeo como siempre existen varias maneras de trabajar en eeuu a veces cuando tú trabajas con cocraticas o cocraticas acá uno le paga a los empleados por el día o por hora por eso que siempre tienes que preguntar porque no es lo mismo una persona que le diga mira que te voy a pagar 12 dólares la hora y le van a quitar taxas de esos 12 dólares la hora eso es algo que la gente no calculación donde estás ganando 12 recuerde de los 12 dólares te están quitando taxas existe otra que bueno idealizar más baracucha que está arriba mira te va a pagar 130 dólares el día en efectivo totalmente tu plata final del día y listo se ganó sus 130 dólares el día completo es una manera diferente existe otro que le va a pagar por hora le van a sacar impuestos hoy sí tengo creo que te tal vez te pague por hora pero la plata te queda la hora completa eso algo que tiene que preguntar a la hora de conseguir un trabajo en cualquier lugar eeuu ok ahora bien cada quien que hace su trabajo con gratis a su contratista tiene una manera trabaja diferente tal vez la de álex a su librito yo a lo personal a mí no gusta cobrar por pie ahora yo le voy para este vídeo yo le voy a explicar cuánto más o menos se podría cobrar por pie por pie podría ser alrededor de tú le puedes cobrar como unos 12 a 15 dólares el pie con la de la lucecita eso poniendo el cliente la lucecita o sea que el cliente se va a quedar con la lucecita no van a ser tuyas tú le podrás cobrar de 12 a 15 dólares el pie en lo personal yo no lo cobro así pero mi precio médica yo agarro pues miro la casa analizo cálculo más o menos cuántas horas en lo personal yo lo hago así calculó cuántas horas me voy a llevar de trabajo por hacer este trabajo o sea me va a llevar cuatro horas cinco horas versus cuántos empleados vaya a necesitar entonces tú calcula bueno voy a cobrar 100 dólares la hora o 120 de ahí quito los gastos de materiales los feeling que sea de rellenar pues agua necesita comprar un par de adácter un par de poquito reemplazación me pusieron los poquitos un par de interruptores y demás entonces yo agarro y recorrer esa cantidad de dinero yo calculo bueno me voy a cobrar por el trabajo por cuatro horas de trabajo le va a cobrar 500 o 400 dólares créeme que casi 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 te va a dar el mismo precio porque a veces lo comparo con otros amigos se dedican al mismo negocio te va a dar lo mismo casi de lo que ellos corran por pie pero ya es una cosa a nivel personal yo nada vale comparto la información respetuosamente cada que lo maneja a su manera pero para que tenga una idea ahora bien bien crea que el maracucho sigue allá arriba saluda venezuela y tenemos al salvador acá y tenemos a panamá por acá necesitas ir a la nasa ser electricista verse técnico haberte graduado de una maestría de ingeniería eléctrica para poder hacer esta vaina pues obvio que no hermano y dame saber que eres de su vida arriba ser spiderman sudar un poquito tomar el sol y broncearte un poco la piel blanca está que tenemos nosotros latinos y listo así que un trabajo como este si me preguntan en todo lo que estamos instalando nada más el frente de la casa y un poquito los costados a yo diría mira vamos a cobrarle 500 dólares o 600 dólares que nos quede libre de ganancias para nosotros eso de esos 600 dólares tienes que acuérdate quitarle lo que es el los rellenos los bombillos que reemplazate aunque yo te vayando las lucecitas y los foquitos así que ya lo sabe pues aprovechar cómo conseguir los clientes pues reparte tarjetas por anuncios con lecleros en las comunidades y ofrecerte un servicio de quitar las luces de navidad christmas light y creme la gente te va a llamar así se consigue cliente mucha gente lo busca gente que le instale la lucecita de navidad en sus casas es una muy buena época para hacerlo y hay otras cosas también para hacer que la gente te pide adorno en el jardín de navidad glow y esas cosas así así que ahí le doy un plus en este vídeo fácilmente una mañana me necesitan un par de luces de esta de 9 a 12 unas 4 horitas puede quedar muy fácilmente depende de la longitud o sea si es cortito unas dos horitas tres horitas puedes sacarlos fácilmente unos 300 400 dólares por tu bolsillo ya si vienes a hacer un grado que sea la casa no son pequeñas aquí estamos en texas todo es grande te puedes sacar unos 500 depende de la longitud cable y demás que te lleves tiempo acuerde que eeuu se gana por tiempo ya por eso que o sea no es que tú le va yo en mi librito no es que yo le va con el cliente me voy a demorar tantas horas y por tantas horas lo cobra tanto eso no se cobra así sino que yo en lo personal tú calculas bueno me voy a demorar tantas horas tiene que tener experiencia no haciendo este trabajo y entonces en base a eso utiliza un pronóstico de precio te lo vas a cobrar al cliente tú nunca le vas y cuántas horas te vas a llevar haciendo el trabajo pero tú debes de saber cuántas horas te vas a demorar para poder ofrecer un presupuesto o sea una experiencia bueno me demora tanto tiempo tengo tantas experiencias el equipo que ya lo tengo me lo puede hacer más rápido más difícil entonces tú calculas el precio que le vas a dar en la cotización al cliente si el cliente sexta factura billete ser spiderman subite el techo y este vídeo fue muy bueno compartirlo con usted y con álex jardín con globos cosas así navideños y hay otras casas que te han visto en internet a veces en vídeos que tienen música entonces coordina el ritmo de las luces de la casa con la música eso también lo puedes cobrar adicional el blog en este vídeo hermano hay que sacar billete por todos lados la musiquita la lucecita la instalación subir ese estilo spiderman todo eso lo tiene que tomar en cuenta bien interesante no siempre solamente te piden ponerles luces al frente de la casa en lo personal no entiendo ya rompió tema en todos los poquitos en la escena este más se pone nervioso en la cámara para romper todos los pocos entonces seguimos que no solamente te piden a veces el frente de la casa sino también el costado la verdad yo en lo personal no sé quién va a ver las luces del costado de la casa también los venados pero el cliente pide nosotros les cobramos ellos nos pagan y nosotros vinimos de este país servillete así que el mejor corto el vídeo porque no va a quedar sin luces y te vamos a tener que comprar más poquito porque está rompiendo todo siempre le digo dependiendo del estado dependiendo del clima dependiendo de la época cuando cambia la estación muchos grabados surgen por lo menos ahorita trabaja de luces navideñas pero si tuviera tal vez en nueva york en boston massachusetts estado que cae en nieve cuando viene el invierno surge lo que es el trabajo de palear nieve y te puede ganar un buen dinero haciendo eso entonces por eso tiene que analizar no es donde hay trabajo de que trabaja y cada estado tiene diferentes trabajos el clima influye muchísimo eso son cosas que tiene que analizar a la hora de decidir escoger un estado también no todo el mundo quiere ni trabajar uno en techo después de que fuera de roof y en el verano 45 grados de calor quemándose vivo allá arriba o trabajar en un estado que haya frío paliando nieve o sea hay estado que llega a menos 30 grados tú te aguantas eso nosotros venimos de ser latinos no todo el mundo aguanta eso son cosas que tiene que analizar del estado el clima que actividades laborales hay que hay para hacer cómo es cuando cambia del verano al invierno si usted está dispuesto a hacer ese tipo de trabajo si usted está dispuesto a aguantarse eso son cosas que tiene que analizar que ningún creador contenido ni un familiar ni nadie le va a poder decir a usted eso es algo que puede saber a nivel personal suyo de lo que te le interesa que usted quiere hacer y que está dispuesto a hacer el que le diga que puede decidir por usted está mintiendo así que aprenda a analizar usted mismo que lo que te quiere a que está dispuesto ya que viene este país ya lo sabes de houston texas nos de pedimos fue un placer compartir con ustedes un poquito información de cómo el negocio de luces navidad en la época de navidad en lo que es houston texas recuerden no es lo igual ni el tamaño de las casas ni cuánto se cobra ni las reglas para poder hacer un tipo de trabajo en otro estado pero siempre cada estado tiene sus propias reglas sus propias condiciones dependiendo de la ciudad de incluso estado y el condado pero para hacer esto no se necesita ser electricista haber ido a la nasa o las cosas así ahí le manda salud de maracucho el salvadoreño el panameño recuerda suscribirte al canal dejamos un like nos vemos en el instagram en el envío y si hubiera estado en el envío en el instagram o me hubiera seguido ya hubiera visto este vídeo estas historias que había compartido sobre el tema cuando se gana y allá va de un poquito más de información sin pelo en la lengua que yo le comparto en el instagram que no lo comparto en el youtube hasta la próxima